Fue en Hawái. Había hecho yo la reservación del hotel a mi nombre y solamente había colocado mi apellido. Entonces cuando llegamos al hotel, el que estaba ahí lo primero que hace es preguntarle a mi esposo ¿Cuál es su apellido para leerse su reservación? Y yo volteo y le digo, estaba mi nombre. Y no estaba el nombre de mi esposo. Entonces me canté en día, así sorprendido. Fue en Hawái, o sea, siendo invisible, ahí fue desarrollado, pero la mentalidad del hombre en todo sitio. Pedía el apellido de mi esposo cuando todo estaba a mi nombre, o sea, con mi apellido. Y mi esposo se mataba de la risa. Le llegan también esas cosas. Menos mal, porque a veces hay otros hombres que no consideran eso como gracioso y lo toman muy a mal. He visto casos. Y bueno, como les repito, mis hijos ahorita están estudiando. Terminé el doctorado. Empecé a tratar de trabajar acá en la universidad, pero se me presentó la oportunidad de hacer un postdoctorado en Suecia. Regresé nuevamente a Suecia después de acabado estos seis meses que iba y venía. Y en el postdoctorado era que estaba dos meses, dos semanas acá, dos meses, dos semanas acá, o durante dos años más o menos. Ahí es donde viajé más con mis hijas. Y regresé, pero ya regresé al Perú a trabajar en la uni por una década de retorno. Y luego, tengo en este momento ya conformado un grupo de investigación en la Universidad de Ingeniería. Trabajamos en el área de la Universidad de Ingeniería. Tengo estudiantes a cargo, chicas y chicos, indistintamente a ambos los ayudo para que puedan salir al extranjero, para que puedan terminar sus tesis, tratando de ver lo último en tecnología para poder aplicarla. Últimamente hemos estado viendo de utilizar colorantes naturales peruanos para producir electricidad y también para producir luz, que son dos tesis que tengo de doctorado, uno en química y otro en física. Y ambos están viendo justamente el uso de los colorantes peruanos antiguos, que se utilizaban en textiles y tienen propiedades también electrónicas. Estamos seleccionando esos colorantes y desde el año pasado estuve trabajando en la nueva Escuela de Ingeniería de la Universidad Peruana Pelletán de Heredas. Ya en el rol como jefa de carrera para entrar a la parte de Ingeniería Ambiental. Pienso yo, en este momento, en nuestro país y en el mundo es importantísimo. Y también tengo estudiantes ahí. Entonces, para mí es muy importante en este momento seguir formando gente, seguir formando estudiantes, como digo, indistintamente hombres y mujeres, pero siempre para las chicas va a ser más complicado. Y mi mensaje siempre es, rodérate de gente positiva, rodérate de gente que te va a apoyar, que la puedes hacer. O sea, no porque tu mamá te dijo, no, no vas a poder hacer eso, no vas a poder tratar. Y es una cuestión de formación que viene de años, y si no se va a poder cambiar. Pero hay mucha gente joven, mucha gente que actualmente, así como yo, sabemos que podemos salir adelante, que podemos hacerla y que podemos lograr nuestro suerte. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, María Lutana. ¿Alguna pregunta para la doctora? Por favor. Gracias. ¿Ese grupo es para los paneles solares? Estos pigmentos naturales, estamos hablando de los autos. Hemos probado el agrampo, la chicha morada, la cara, nos produce la necesidad. Y es como una celda solar. Creence. Ya. No son las de silicio comerciales. No, de óxido existe. Si es un álbum de titanio, o el silicio. Hay muchos más pregados. Muchos más pregados. Sí. Sí, porque utilizamos, por ejemplo, el óxido de titanio, eso sí tiene que ser mano reculado. Así es. Y los gramos. No es poligrante. normalmente se usaban colgantes a base doroteño y son sumamente caros yo no podía comprarlos buscábamos justamente los colgantes naturales pero si yo quería publicar con las doceninas si, 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 las doceninas son muy importantes entonces estuvimos viendo, haciendo una revisión de los colgantes que eran antiguos y encontramos uno de ellos Diego Lairampo Tara, Chicha Morada y dieron dos chicas de Suecia y trabajaron con la Chicha Morada y decían, la podemos tomar y producir electricidad y se mataban de la risa y lo utilizaban para temer el óxido de gitano y producía corriente no mucha corriente porque ya tendríamos que hacer un arreglo para poder mejorar la eficiencia y demás, pero estamos en eso y aparte hay otros estudiantes que hacían sus dispositivos lumínicos agarró el airampo y el airampo que tú lo ves es un solo color naranjita hizo una traumatografía y se tomó como siete colgantes con los cuales tres y dos de ellos sirven para hacer las celdas sonales nosotros estamos haciendo eso estamos curioseando con todos los colgantes y se pueden asignar jóvenes por supuesto hombres y mujeres hombres y mujeres muchas gracias muy bien, damos unas gracias a la doctora María Cantón agradecer aplausos gracias